¡Ja, ja! ¡Y hay agua y más abajo del agua y lodo! ¡Esto por nada del mundo te tienes que perder porque se viene una cartelera de feria anual! El Carrizo Pinotepa Nacional Oaxaca te invita a sus tres días de feria anual celebrando la consumación de independencia los días 26, 27 y 28 de septiembre. Día 26 de septiembre a partir de las 10 de la noche se celebra el grito de independencia en la explanada municipal del Carrizo, Oaxaca. Día 27 de septiembre a partir de las 4 de la tarde se presenta un gran torneo de toros con una bolsa de 40 mil pesotes a repartir. ¡Donde llegan puras ganaderías campeonas! Rancho el sufrimiento, rancho la ciénega, rancho el puentecito, rancho el patito, el rodeo de bajos de chila, rancho el capuline, rancho el cajoncito, rancho el tamarindo, el rodeo de los pocitos, rancho San Martín, rancho Tuncagua, rancho el zapote, rancho Tres Potrillos, rancho la amistad y rancho el rinconcito de Puerto Escondido. En el escenario de los tamborazos llega la retumbadora Banda San Juan Bautista. ¡Sí, la Banda San Juan Bautista! Realista y práctico total, tú te vas, otras vendrán, para dar amor me sobra. Banda San Juan Bautista, Banda San Juan Bautista. Y suena y suena, el amistioso banda, San Juan Bautista. Alternando toda la noche, con luz y sonido misión, en la crónica, el yaqui del jaripeo y el gato de Puerto Escondido. Terminando los toros, quédate a bailar en la explanada municipal, con la agrupación del momento, grupo resignado, grupo resignado. Cuando llegó la fiesta y apenas va comenzando, cuando llegó la fiesta y la música está sonando. Yo sé que se va de bailar, mi cuerpo más que ritmo ya, yo sé que es hora de bailar, nada se ya se prendió. Grupo resignado, grupo resignado. ¡Hurra! Y son los resignados, mami. Entradas accesibles, y por la noche te quedas a bailar con grupo resignado. Día 28 de septiembre, gran jaripeo ranchero. ¡Puro pa' caca! ¡Puro pa' arriba! Donde se presenta Rancho el Pantano, Rancho el Rodeo, Rancho el Tamarindo y otras ganaderías más. Para toparle de frente, llega la palomilla, los reyes del pacífico, del yaqui del jaripeo. Ameniza, luz y sonido misión, en la crónica, el yaqui del jaripeo y el gato de Puerto Escondido. ¡Esto por nada del mundo te lo puedes perder! ¡El Carrizo Pinotepa Nacional Oaxaca te invita a sus tres días de feria anual! ¡Día 26, 27 y 28 de septiembre! ¡Sí, para celebrar la consumación de independencia! ¡Esto no te lo puedes perder! ¡Habrá cerveza, victoria y corona bien fría! ¡Invita el presidente de los charros! ¡Allá nos vemos! ¡Gracias!